Edificar a una iglesia que no es uniforme, sino rica en diferencias, unida en la armonía sobre el fundamento de Cristo y después custodiarla en el Espíritu Santo y purificarla. Es el camino que indicó el Papa Francisco en la homilía de este 9 de noviembre en Santa Marta, inspirándose en las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, un fragmento de la liturgia del día en que la iglesia de Roma festeja la consagración de la catedral de San Juan de Letrán. En la edificación del templo, subrayó el Papa, las piedras deben alinearse, no son iguales, cada una es diferente como nosotros, y esta es la riqueza de la iglesia. No nos asustamos de las diferencias, pero cuando alguno quiere que todos sean iguales, esta no es iglesia. Y después custodiarla en el Espíritu que habita en nosotros, que no es solo la paloma. Cuando el Espíritu Santo es la vida de la Iglesia, es la tuya vida, la miya vida, nosotros somos templos del Espíritu Santo y debemos custodiar al Espíritu Santo. A tal punto que Pablo consiglia a los cristianos de no ratristar el Espíritu Santo, o sea, de no tener una conducta contraria a la armonía que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros y en la Iglesia. Él es la armonía, Él hace la armonía de este edificio. Música